El torneo Clausura 2024 ha sido testigo de una noticia impactante hoy, uno de los clubes más emblemáticos del país. Alianza Lima, el equipo blanquiazul que ha sido protagonista de tantas gestas deportivas, se enfrenta ahora a una situación que podría cambiar el rumbo de su temporada. Tras una serie de resultados desfavorables culminando con una dolorosa derrota ante su clásico rival contra universitario de deportes, la directiva del club se ha visto obligada a tomar decisiones drásticas y frente a una supuesta renuncia del entrenador Alejandro Restrepo que hasta hace poco lideraba al equipo del pueblo, ahora unos más ha presentado su renuncia, dejando un vacío en el banquillo y generando una ola de especulaciones sobre el futuro del club. Esta noticia ha causado conmoción entre los hinchas aliancistas, quienes ahora se preguntan cuál será el siguiente paso para su amado equipo. Bien te lo contamos todo con los máximos detalles, y quién es lo próximo que renunciaste al equipo en estos días. Quédate con nosotros hasta el final, y vamos a la noticia. Ah, no olvides dejar tu me gusta y activar las notificaciones para estar siempre informado sobre las últimas novedades de tu club del corazón. Fue confirmado. Nuevos cambios en Alianza Lima. La segunda renuncia sorpresiva en la directiva. El club Alianza Lima está pasando por momentos difíciles. Después de varios problemas recientes como el supuesto despido del entrenador Alejandro Restrepo y la lesión del jugador Cecilio Woutermann, ahora se suma otra noticia importante. Bruno Marion y el gerente deportivo ha decidido renunciar a su cargo. Marion I, un argentino de 48 años llegó al club en noviembre de 2023 para ser el gerente de desarrollo profesional, su trabajo era muy importante para el equipo, pero ha sido criticado por varias razones. Por ejemplo muchos hinchas no estuvieron contentos cuando se fue el jugador Gabriel Costa. También a pesar de que el club vendió a Kevin Serna por mucho dinero, no han llegado nuevos jugadores que puedan cambiar el rumbo del equipo. Otro problema fue lo que pasó con Christian Díaz quien iba a ser el nuevo entrenador. Todo estaba listo para que el dirigiera al equipo, pero al final no lo contrataron porque algunas personas del club no estaban de acuerdo. Hoy lunes 29 de julio los jefes de Alianza Lima van a decidir qué hacer porque tienen dos opciones. Aceptar que Marion I se vaya ahora mismo, o tratar de convencerlo para que se quede en su trabajo. Marion I tenía contrato con Alianza Lima hasta finales de 2024, pero parece que su salida podría ser muy pronta porque no hay muchas reglas en su contrato que lo impidan. Antes de ser gerente deportivo Marion I fue jugador de fútbol desde 1995 hasta 2010 y luego entrenador desde 2017. Ahora queremos saber qué piensan ustedes, los hinchas de Alianza Lima. ¿Creen que es bueno que Marion I se vaya? ¿Qué opinan de todo lo que está pasando en el club? ¿Qué creen que debería hacer el equipo para mejorar? Déjenos sus comentarios y no se olviden de dar y me gusta si quieren seguir recibiendo noticias sobre su equipo favorito de primero momento. Gracias a todos.